Vale, pues seguimos donde lo dejamos Hola, bienvenidos a los fans de Gainsoniviator Flipas, eh Oh, gracias Vaya, no te ha gustado mucho que haya acabado con los de Farron, eh Intelecto a tope No tengo ningún alma interesante, ¿verdad? Creo que no Vámonos Eh, no me queda esto, ¿no? Ah, sí, pues sí que me he quedado, fíjate Me queda otro Por si acaso Echa, mejor De vez en cuando tengo que comprarlo porque no sé si me queda esto Esto sí ceniza No sé si los he canjeado todos o no Ah, sí, ahí, sí, ahí O sea, se ha habido ya Eh, es una Swinghander Sí, es una Swinghander También le subieron la fuerza necesaria Nada, no puedo No tengo fragmentos grandes, eh No tengo ninguno Eh Quiero imbuir Pero no tengo cristal Quiero imbuir en cristal Pero no tengo gemas de cristal No sé dónde me darán una Algún lagarto de estos Pero A lo mejor solo hay una en todo el juego, eh Es que Puede ser Puede ser A ver Capilla de purificación Eh ¿Cómo se hacía esto? Es que no tengo claro O sea, a ver Algo me he tenido que saltar del cebolla Seguro porque no está aquí Tendría que estar aquí O sea, él habla contigo Antes de Él habla contigo Esto es lo que me mosquea ¿Qué parte del cebolla me he saltado? Tampoco No sé Tampoco es que haya hecho Tan mal las questlines, ¿no? Pero creo que Ya la de Henry creo que ya no puedo hacerla Porque tenía que encontrarla En las catacumbas Y no la encontré O sea, Henry ya no puedo hacerla Qué mal, ¿no? La quest de Henry creo que ya no puedo hacerla Ni siquiera la buena Ni siquiera la buena Yo quería hacer el bueno Pero no Eh Invocamos Solo por el Se vea por el O sea, no porque necesite Me he equivocado de sitio Ay, me he equivocado De Si no era aquí Donde quería yo Era la otra No voy a invocar Da igual Me falta invocar Hombre, solo por la gracia No es que me vaya a costar Matar a los diáconos En absoluto Solo por la gracia De que me vieran Acentando todo el ridículo No sé Si vemos otra señal Venga, si vemos otra señal La invocamos Esta no También que no sé hasta qué punto No me va a echar Del juego por lag A veces me ha pasado Bueno, antes hemos tenido Online con dos personas Y no me ha pasado No ha pasado nada Bueno, sí Que casi le doy una paliza Si no fuera Porque soy tan imbécil Que me he caído por la escalera Pues siempre me arriesgo Me arriesgo demasiado Los bordes Siempre Eh, sí Es por aquí Mira, alguien ha muerto aquí ¿Cómo has muerto? Se ha caído, entiendo Entiendo que se ha caído Porque ha desaparecido de golpe Calla de aconito Mira la campana Anillo profundo Tendría que mirar estas cosas A ver No pierdas el objeto Recuerda puntos de PC es puntos de magia Oye Oye Poner ingeniería de anestesia Oculta el portal al rodar Aumenta el ataque con puntos Algo completos Esta no está muy bien Reluce el consumo de PC De habilidades ¿Este se me aplicará? Potencias piromancias Conjuros adicionales Uuuuh Ah, es lo mismo Me voy a poner eso por bonito A lo mejor me permite tener más A lo mejor me permite tener dos más En plan una mejora No sé si soy capaz de hacer esto No, no era capaz Tendría que haber saltado No he saltado No sé por qué he pulsado un gatillo Y se han puesto a hacer la magia Lo cual ha resultado En algo bastante horrible Y he perdido el asco Como siempre Uy, casi me caigo Perdona Hay un poco de bug En este En este suelo Adiós, clipeo Ah, sí que es aquí Pensaba que como me había dado El este No iba Uff Ojalá pudiera fijarte Eh, eh, eh Vale He mirado para atrás Porque siempre que aparece uno de esos Hay otro Suelen medidos en dos Es por aquí No, aquí no hay nada Vaya, pues ya podría haberle dado Casi hubiera ido perfecto Casi perfecto Lo he dejado a nada ¿Eh? Vale Aquí hay uno arriba Puede ser Uy Impaciente Me voy a acertar A más En salir Se iba a una cerbatana Capucha de siervo ¿Eh? Me la han dado Es una probabilidad Que te la den No le va mucho Pero bueno Ya la tenemos Ahí sí que hay un objeto Eh, no te he visto Y solo quería verte Qué bien vienen los magos A la barda A la besta Al, al Bueno Esa cosa que se usa para ¿Detrás? ¿Dónde está? Le oigo ¿Dónde está? A lo mejor es el de abajo A lo mejor abajo hay alguno Lengua pálida Eh Adiós Es gracioso porque ha muerto Oh, no es aquí La lengua pálida Bueno Yo no la O sea, pues Sí, está bien tenerla Por si acaso Por si acaso Me tuviera que cambiar Completamente el personaje Cosa que Quiero que no ocurra Si tuviera que ocurrir Vale Por suerte No ha sido muy listo Aquí si te caes Olvídate Joder Otro de estos Tenemos ahí Uno de estos Y aquí otro de estos Y aquí otro de estos A ver si te puedo enganchar Desde aquí Y te hago el lío No tienen mucha resistencia La magia de estos En realidad bastante poca Lo cual es muy bueno Para mí Gema bendecida Podemos tener un arma bendita Pero escala con fe Eso es Si eres clérigo Si eres Te puedes hacer una build de paladín Bastante chula Con un martillo De bendito Pero bueno No sé hasta qué punto A mí no me interesa Ha sido más rápido Que tú Castelando Chaval Uh Espérate Que este tiene ballesta Hay que estar atento A él Oh 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 Wait for it Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Se ha curado Es verdad Está mal esto Probablemente no salga vivo Uh pues sí Pero no Ahí no iba más justo Como no podía Hay otros gestos Algunos te dan estos gratis Porque sí O sea Lo del restos de regalo Es gratis Jope Qué mal momento Para quedarme sin magia Tú ¿Cómo se hacía esto? Era cayendo por aquí ¿Verdad? Hora de saltar Saltar Creo que no vamos a No Desde luego El siguiente paso Para la questline Del cebolla Era aquí Pero creo que no lo vamos a hacer Adiós Vamos a descansar Aquí Eso sí Porque aquí hay hoguera Pero no vamos a hablar Con esta señora Para nada No quiero ni acercarme A esta señora Porque acercarme a ella Implica perder Una cuesta entera ¿Esto es la armadura De Kirk? ¿Entera? Vaya Vamos a hacer el cosplay Show de Kirk Qué rápido muere Kirk O sea que hay que matarle En varios sitios Bueno ya está Solo quería descansar aquí Podemos continuar Ahí están vivos Uf Qué coñazo De monstruos Oh oh No tienen nada más que darme Entonces me voy Ha subido un nivel Me ha subido un nivel Llego 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 Ajá No hay hemorragia Soy veloz Podemos que podemos llegar Podemos venir aquí A Rosaria Cuando queramos Y ahora No voy a matar A esta gente Me falta Titanita tío Me faltan Me falta Titanita Ah Me faltan mil Mil Si puedo gastar De las pequeñas Ya es suficiente Creo yo A 40 Vamos a llegar a 40 Y a partir de ahí Dejaremos De Dejaremos De subirlo Uy Que tonto soy Vaya Y encima le he dado Viajar O sea Viaja Verdaderamente voy a viajar Al mismo sitio En el que estoy Perfecto Makes no sense Rosaria Aposentos De Rosaria Es que La quest De Leonhard Aún no podemos Porque quiero Hacer primero La de Sirris Y para la de Sirris Necesito No hablar Con Rosaria Como creo que la de Sirris Es la única Que puedo hacer Sin Que no he estropeado Todavía Pues la hacemos Y ya está Que total Tiene un combate Super chulo No A ver A partir de aquí Vamos a ver si realmente Puedo hacer la quest O no La del cebolla Si no Si no Si no puedo No me he dejado algo No me he dejado algo Aquí tendría que estar El otro El Paches Pero no está Así que Nada Que tendría que estar Paches La llena A lo mejor hay que hacer Otro camino Es que no lo sé No sé cómo se hace Bueno esta es la puerta Del principio Jupi Parezco las langostas Del Las langostas De la Ahí ya me saldrá Si las langostas No fastidies Ah Es al revés Las langostas Del DLC Segundo Tienen una cara Así como la mía Que mal Eh ¿Cómo bajo yo? Pista No se puede ¿Cómo bajo yo? Creo que pista No se puede Sin matarme No puedo O sea Si bajo Me mato Seguro Seguro que me mato Si Entonces no puedo ir Desde Rosario No puedo ir Desde Rosario Que más da en realidad Perdió 500 almas No pasa nada Pues vamos Desde aquí Vamos a pillar Primero lo que había A la izquierda Del Calla Pues ya he perdido La quest del cebolla Y la de Anri Jupi que bien Es broma Menudo horror Que mal La del cebolla La quería hacer al menos Porque te ayuda En un combate Muy bueno Y creo que la otra vez Tampoco tío Siempre tengo problemas Con lo de paches Me debe dejar el cebolla En algún lado Espera Es que paso Es que paso De ir al pozo Ahora me da igual Me he desaltado No pasa nada Sigo jugando Es que no hace falta No pasa nada Me mata Porque ellos pueden correr Tío Porque ellos pueden correr Aquí Qué catedral Tan bien hecha Me suena Me suena que el gigante Soltaba un trozo De titanita Entonces tendría que haberlo matado Estando yo debajo Entonces Lo que pasa es que Ha despauneado Y creo que se va yo Un objeto Desde luego Esta puerta No lleva a ningún sitio Reconocido Me hago daño Y todo Te imaginas Vale Mi idea es llegar Desde luego Hasta Sullivan Me gustaría llegar Luego en Sullivan No sé No sé qué haré Con Sullivan No sé Ni qué voy a hacer Vidente del santo Hueso de regreso Y por último Pero no menos importante ¡Nada! Gracias Por ese nada El vidente Escalaba con algo No me suena Con fe ¿Por qué todo escala con fe? ¿Por qué a todo el mundo le gustan los clérigos? Guay de clérigos En realidad esta zona es impresionante El diseño es maravilloso Es muy raro que una catedral enorme Tenga una zona vacía Con agua o barro Y además agua o barro Prepare for your die Oh vaya No le hago nada This is a problem ¿Es porque está cerrado O es por algo? Ah pues está dando los brazos Zapatos de Dran Esta armadura entra de Dran creo Una de Dran Oye la de Dran es chula La de Dran es chula Además creo que no tiene yelmo Excremento reciente Farmento grande Que es lo único que me interesa Montón de muertos Martillos de Dran Vamos a ver la de Dran A ver como de Como de bonita es Uuuu Esta también es muy chula Mira sube la magia De Dran Caballero negro Caballero caído Heraldo Bandolero Mira Norte Dran Baja la magia Eh ya pero Esta mola Y sube la magia Esta sube el físico Golpe Magia Esta baja un poco la magia Vaya hombre Mira eso Lleva un Soy un tortugo ¿Alguno que suba la magia? 3 con 3 Anticuados Va a ser un placer Un poco de Fashion Souls Alguno que suba la magia 7 con 5 De doncella Leche Me la he puesto ¿No? Si Me ha disto a la pereza Ahí estás Oh Sigue rezando ¿O qué hace? ¿Resa o qué hace? Sí Eh falda de diácono Ascoa No me gusta nada O sea me gusta un montón Lo de Tortuga Ninja Pero No sé hasta qué punto El Fashion Souls Está presente en mí ahora Antes de ir a por los diáconos Vamos a Abrir el atajo este Solo abrirlo No voy a subirme Ya podemos ir desde Rosaria Y vamos a matar a los diáconos Al final no me compré el hechizo este Que hacía una espada Super guay ¿Tú no tienes nada que decir? Solo lo que acaba de pasar No, ¿verdad? Ya ni lo que decía A ver si soy capaz Entiendo que sí Bueno Vamos allá Aquí habrá también gente Para invocar y tal Pero vas a usar una escua Que difícil es fijar Vale No es la mejor A lo mejor un mago No es la mejor clase No Creo que un mago No es la mejor clase Para esto No es que no puedo fijar Está rodeado Tío Está rodeado Cuando vas con armas Simplemente entras Y ya está Pero aquí es que soy muy débil Para entrar a lo bruto Mira está al aislado Tampoco La música es espectacular esta No le hago mucho No le hago mucho Solo le quitas cuando lo matas Bueno Vamos tirando Quizá con el arma mágica Me hubiera venido bien Tener la Esta El arma que se Que se extiende Como una espada Súper grande Vale Ahora puedo darles la vuelta Es que está en medio Es que está en medio Tío ¿Ya? Sí Oh no Oh no Vaya Oh no ¿Cómo lo hago? No puedo Me necesita la ayuda de alguien Dios Dios ¿Qué hacéis? La maldición Me aumenta la maldición No sé qué hacen Pero me aumentan la maldición No puedo hacer nada No puedo hacer nada Le quito muy poco A que tiene defensa A que tiene defensa A la magia Ahora puedo ir desde Rosaria Tiene defensa a la magia Podría usar la otra espada Podría usar la otra espada La espada ancha Si me pongo también Una armadura De buena defensa La de caballero caído La mejor armadura de defensa Es la de caballero caído También creo que me voy a quitar Lo que me hacía Que recibo más daño De Esta Recibo más daño De magia Voy a poner esto Ahora tengo fat ¿No? Sí Tengo fat Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Le pondré la Iré así A ver si puedo Así A ver si puedo No sé qué es más rápido Si desde allí o desde aquí Yo voy por aquí Ya está Como ahora mismo No tengo que matar a nadie A ver ¿Cuáles son los problemas? El problema es que me hace mucho daño Mucho daño mágico Y yo no uso la magia Que no me renta También el problema es que La espada La katana O sea es que Claro Darle a él Darle al del medio Es complicado Vamos a ir corriendo Eso seguro Si tengo que usar asco La usaré Pero Ni he de intentar hacerlo Sin ayuda Y entiendo que estos También tienen resistencia A la magia Así se hago más daño El fat roll es intenso Ahora está en un gordo Jope Que se mete el uno del medio Los dos meten un montón También el fat roll No me está haciendo ningún bien Que ha saltado Hay que meterse ahí Ahora Ahora No lo puedo elegir No Todavía no Ahí está Oh Y están ahí delante Me ha alejado un montón De ellos No Jope Tío Es imposible Acercarse Madre de Dios Madre de Dios Uff Eh no le jures No No Me matan Vale No 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 Se cura Se cura Se cura No 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 le curéis No 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 podía salir Me lo hago Me lo hago Me quito el fat roll Y me lo hago No podía salir Que asco Me han costado Me han costado estos más Que el demonio Yo flipo a veces Que me puedo quitar Para no tener fat roll Me puedo poner la nieve de habel Quitarme el de hechizos Pongo la nieve de habel Ah y si no tengo la nieve de habel Si no lo llevo a pillar Que estoy diciendo Eh Fuera 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 Ahora si Ahora llevo Ahora llevo Mi roll Por lo tal Solo voy a usar esto No me falta ni potenciar la magia Ni nada de esto Es verdad No tengo la nieve de habel Uh Que me caigo Es que los espadones no puedo llevar Pesan mucho Entonces el de luz de luna No voy a poder Pues de fuerza Una pena Oh Esas 6.000 almas son mías Tengo que seguir mejorando Esta espada De hecho creo que hace este año Daño Más daño que la uchi katana Fíjate Pero no solo por la magia Sino de base Porque yo he supuesto Que estos tenían defensa mágica Pero No se hasta que punto Vale Ya perdí Perdí El primero podría haberme quitado de golpe A lo gordo No puedes ni tocarlos Es que no es rentable Es que no es rentable Oh Es un gordo Eh mía Pues no tiene nada de vida Es el que estoy fijando Sí Qué bien ¿Ya? ¿Ya? No Sí Qué rápido Si me alejo Me va a hacerle la maldición No 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 le curéis No Quita de en medio Tío Me va a pasar Me va a pasar todo lo posible Sin ayuda Pues este no es complicado Es lo que digo Aldrich va a ser horroroso Tío Aldrich es defensa mágica Entonces igual Me pondré esta Esta configuración Porque si no Si no Chungo Ay perdón No quiero invocar No voy a invocar No quiero invocar a nadie ¿Cómo sé que voy a morir? Ni siquiera sé si habrá invocaciones aquí Este es fácil Este es de tier fácil Otro que en su momento Creo que me pasé a la primera también Porque es que Da igual Le pegas y ya Le pegas al de mí Ya está Parece que lo han complicado Tío Hay cosas en este juego Hay cosas en este juego Que No sé No reconozco cuando me lo pasé yo Son como detallitos Cositas muy pequeñas La cantidad de enemigos en un lado O algo así Jope Amigo Me has atacado tres veces seguidas Basta ya no Mira otro Me matan Me muero Me hacen mucho daño Todo el tema Todo el tema Más Seu Quedad Pod Pod O Quéd Ad Ya está Backstab Hacen las explosiones y me alejan No me hace daño, pero me alejan Dos golpes, dos golpes e irse Dos o tres e irse Tengo estos de sobra No, al menos Me está curando, tío No, tendría que haber entrado Le curan un montón los que van De oscuro Le queda uno No No, 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 no Le queda un golpe, tío Le queda un golpe Otro No Se ha curado Se ha curado mucho Ya está ¡Uf! ¡Horror! ¡Madre de Dios! ¡Hala! Ya está Perfecto Ya tengo la muñeca Un momento Ahí estás Traje de diácono A ver cómo va Aquí vamos a poner esto Eh Magia 12 Es que ni siquiera es bueno, tío De hecho es que el mejor de magia, tío 13,7 13,1 El mejor de magia es esta Túnica de doncella Pero eso es que absorbe magia O sea, eso es absorción No, no, no Que potencie Eso no me potencia Simplemente absorbe Entonces puedo ir de Drank, por ejemplo Porque es bonita Bueno, depende de Del rol Yo voy a ponerle la de Clerio Es que está mola A ver Eh Aquí va la Uchi Y aquí va el bastón de Ereje ¿Dónde está? Mi bastón de Ereje Ereje ¿Puedo? Sí Pues vamos a ir de Drank ¿Qué te parece? Y nos vamos Directamente Hacia Bueno, vamos a Subir de nivel Pues nada No hay quest de cebolla Qué lástima Ah, vale Ah, bueno A ver los diáconos Quedan No se quedan Creo que nada Estabais aquí Todo el rato Anda, pues ¿A dónde puedo hacer Vuestra quest? Vale, ahora van a Farron Quizá no sea muy tarde Para hacer la quest del cebolla A ver Ahí estoy, ya no puedo hacerlo Alma profunda Hechizo Disparar un seguimiento De almas oscurecidas Ya está Nada más Spawn de Walnir Candelero del clérigo Necesita fe ¿En serio, tío? Fe ¿Tú crees? Pues nada No Este hechizo O sea, me dirás tú Bah, da igual Es irrelevante No me queda Espera ¿Cómo vamos de...? Solo tengo uno grande No me sirve de nada Vale Vale Sube en mi nivel 40 intelecto A partir de ahora Como que escala menos Vale Vamos a ir entonces A Eh ¿A dónde? ¿A Walnir? ¿Desde Walnir? ¿Desde Walnir? ¿Desde Walnir? No Desde aquí tampoco Desde aquí, creo Creo que desde aquí O no, no lo sé No sé No, no, no No tengo nada claro No lo tengo No lo sé Lo siento No lo sé Eh Quiero ir a ver Si puedo hacer a Henry Pero es que no sé Donde está Henry, tío O sea, tengo una ligera idea Pero es que no lo sé De verdad A ciencia cierta No lo sé Me suena Me suena ¿A dónde? Ay, si aquí no es Aquí no es Aquí no es Voy a tener que hacer Me las catacumbas Eh Gracias Va, voy a tener que hacer Me las catacumbas Al menos desde aquí Ay, la mierda Desde luego Vamos a ir corriendo O sea, no vamos a hacer nada Voy a ir corriendo Corriendo por... Ahí Ojalá que sea por aquí Me suena mucho Que era aquí No está Henry Era aquí En teoría está aquí Henry No está A mí ahí está Hay horas Voy a buscar a Henry, tío Acá el de abajo es horas ¿Vale? Que está muerto Hay que buscar a Henry Ah, es que no lo sé, tío Lo voy a buscar rápido ¿Dónde está? Henry catacumbas Lo voy a buscar en un momento Henry catacumbas de Caltus Vale Vamos a verlo, eh Lo siento Voy a verlo rápido Porque Esta es la questline completa ¿Vale? A ver Un anuncio De Magic Magic de gathering Algún día me gustaría jugar No, lo voy a hacer nunca Primero la encuentras aquí A ver ¿Dónde? Ahí está en Caltus Ahí, ¿dónde? Luego hablas con ella En el santuario Este es de la entrada Ah, ¿ya es dónde es? Bueno, pues no morí veces ahí Es que ya que puedo hacer a Henry Pues hago a Henry No hasta el final, desde luego Porque, o sea Vamos a hacer el final bueno Con Henry Pero bueno No sé hasta qué punto Bueno Pero vale No hay final bueno para Henry Espero que no me toquéis Sí Henry Vale Y hay que encontrarle Y para ello Hay que irse A encontrarle Y para ello Hay que ¿Verdad? ¿Has ido aquí? ¿Dónde vas? Que no sé lo que está haciendo Desde el vídeo Eh, bueno Tengo muchos Vale Hay que encontrar Ahora No sé qué está haciendo Este Bajar hasta abajo ¿En serio? Andando Coñazo Eh Vale Ahora Vamos a la tumba Abandonada Yo lo dejo Que le haga este hombre Sus cosas Quiero eso Está la ballesta Es el problema Aquí es No No No, 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 no Me he equivocado De botón He gastado un hueso De regreso Para nada No soy muy inteligente No soy muy inteligente Además he vuelto aquí No al santuario Ya me hubiera fastidiado No Decid otherwise ¿Qué tal? No 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 en su video grande está en otro sitio se mueve horas ay, se ha desvido al final bueno, esto es horas lamentablemente ha muerto se ha vuelto hueco nunca me cayó muy bien siempre saludaba adiós horas y ahora sí hay que ir a por a decirle a Henry que su amigo Moras lamentablemente está muerto eh, fragmento grande eh, fragmento grande eh, iba a usar hueso pero bueno, da igual este tío está bajando hasta abajo de hecho ahora podría ir desde Walnir de hecho voy a ir desde Walnir hay un montón de fragmento grande okidoki ¿por aquí o por aquí? por aquí entiendo oh, ahí estamos vale, este tío está matando ahora ¿lleva mi misma armadura? uy, no que por un momento me sale llevaba la misma que no que yo a Walnir a Walnir no sé cómo se dice bien Walnir o Walnir ¿por qué no llevas arma, amigo? ahora sí que llevas oh, toma stab backstab para atrás espero que estés donde dices que estás si no tienes que estar donde te he saludado la primera vez a lo mejor ni llegamos ahí está Henry ah, por aquí es 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 que no quiero que me sigan uff me matan es que Henry no me va a ayudar hubiera sobrevivido, tío y cómo haces esto sin despertar a todos los esqueletos, tío qué asco he perdido el asco otra vez la voy a tener que volver a activar me voy a tener que gastar una cómo ha llegado este hombre hasta aquí claro, hasta él donde yo qué mal es que sí, hay un montón de esqueletos ahí pero no puedo tirar el puente ahora, claro si quiero llegar hasta ahí ya no puedo tirar el puente bueno, es que he sido tonto por haberme metido ahí si no me meto si vengo directamente aquí no pasa nada parecen esqueletos pero no tantos joder pues vienen todos, tío como que al lado uff, que vienen ha muerto a Henry no, no lo han tocado qué desastre como que al lado porque ha ido ya al lado porque iba a ir allá al lago es que ahora el tío este ha vuelto al lago ah, vale, ahí está en el lago ahora está su las armas de horas porque ahí lo he enterrado ¿no? si, abajo en el lago ahí está la tumba de horas no vamos a ir porque coñazo pero vale solo quería ver si puedo pillar esto sí que puedo sí, sí que puedo vale, pues ahora está irisil nada ah, para allá la questline ya me la conozco así que no pasa nada para Aldrichi que invocaremos a a Henry para Aldrichi para Sullivan no hace falta pero para Aldrichi vale pues Asqua Asqua por qué Asqua por qué ahora nos tienen que invocar para seguir con la de Sirris que estoy bastante seguro que no me he saltado nada porque la de Sirris tiene tres tonterías estas tres tonterías pero puede ser que me haya equivocado y que me como una mierda y que haya gastado este asco para nada pero yo que sé irisil del valle boreal bien bonita preciosa como mi miniatura parece Disney literalmente cuando lo hicieron pensaron en Disney a ver me tendrías que invocar en teoría o si no voy a ir corriendo porque no me quiero pegar contra el bicho este ya te lo digo ya espera 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 mira un detalle sigue vivo un detalle un detalle sigue vivo y se pone a rezar se queda rezando ojo ojo derecho del pontícipe si haces el el stager se queda rezando tendría que llamarme yo he puesto la luna oscura ¿verdad? a lo mejor es la otra no es la senda azul ah no eran centenas azules ay es que no lo se mira está brillando creo que es así ¿no? me tenía que poner esto así mira es brilla si me meto aquí brilla porque ahora me tiene que llamar o algo ¿no? no lo se tendría que tendría que estar invocándome o algo quizá también me he saltado algo es que no se a ver un momento vamos a buscar también cirris no me está ocurriendo nada pues de cirris aquí otro anuncio de maic no está ocurriendo nada por lo que entiendo que a lo mejor no me no voy a guardar no pero no me hable hombre muestra y ya está que digo no sé si es lo de la senda azul o lo otro creo que había que matar primero a otro tío creo que había que matar otra invocación a otro punto hay que darle la senda en la salma del soñador aquí a ver lo voy a ver o sea está a doble velocidad no deberíamos tardar mucho en ver que es lo que aquí está cirris saludos se ha hablado mucho mucho de ti que eres gentil de corazón esto es lo mismo ojalá habría que invocar habría que haberla invocado a otro lugar o algo no va a iricil está aquí tendría que haber aquí una una señal ah si está aquí tonto soy si está aquí ya está no lo había visto estoy imbécil vale hay que matar a un caballerete cirris se muere creo me refiero a que es bastante débil toma y yo cirris protege ah casi la volvá me la mata curate cirris que injusto uuuh casi me me echa el el talismán pero no ha llegado no le queda esto que dices que acaba de hacer una bendición divina se ha tomado una bendición divina adios bien hecho deber cumplido no hay de que gracias hombre a mandar va un par de almas digo no me manda a ver a ver que es lo siguiente deber cumplido hey no me ha dado una ah vale voy a decirme no soy del pacto ese me cambio de pacto de hecho vale hay que volver a darle las gracias hay que matar al resto de los dedos ahora ahora en serio ah no no ah vale pues si vamos a terminar la cuesta ya es muy cortita lo dicho vamos a terminar ya pero había un combate bastante complicado bastante vamos a bueno vale vale no 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 Ah, vale, eso simplemente es ya que puedes Vale, vale, vale La quest termina ya La quest termina ya Pobres almas sin sol Me voy a poner la... La otra Me he venido muy arriba El gigante sigue vivo Debería ayudarme Vale Entonces llegamos aquí La pueden matar a Sirris, ¿eh? Ese es el problema Y aquí debería haber... Ah, pues no la hay A ver si que no la veo Aquí debería haber una señal de invocación Justo aquí O sea, si aquí te caes Llegas al suelo pero no pasa nada O sea, aquí debería caer una... Un señal Se me sorprende que no esté Estoy en asco, ¿no? Sí Ah, no está Ciertamente no está No mueres, ya lo sabía He bajado aquí para ver Pero no... No, no está Qué mal, ¿no? No está No, es ahí Y si voy desde otro lado No sé Es ahí, es ahí Voy a volver hasta el mismo sitio Desde otro punto Desde otra dirección Y si no aparece Pues no hay nada que hacer Bueno, entiendo que debería Pero si no aparece Pues creo que hacer Voy desde aquí Desde aquí es por donde va él, ¿eh? El del vídeo Justo por aquí Viene por aquí Entra por esta puerta Y aquí en el suelo Hay una señal de invocación Que aquí no está Pues no va Entonces... Oh, pues algo... Pero si lo he hecho igual Literalmente acabo de terminar esto A lo mejor hay que pasar Irizil o algo Es más adelante No lo sé Da igual Pues ya que estoy Voy a... No, ya vamos a seguir Con Irizil No me va a dar tiempo A llegar hasta Sullivan, ¿eh? Yo creo que no He tardado demasiado En questlines Tampoco va bien Pa' mucho Ay, me he equivocado De sitio y todo Fíjate ¿Qué queremos ver? ¿Yo corriendo un puente O una pantalla de carga? Yo corriendo un puente Corre, corre Caballito Pues no se que lo he hecho mal Pero algo he hecho mal Invadimos No me da igual No merece la pena No hay motivo Para invadir Tampoco estoy en ningún pacto De PvP ni nada Es que da igual Vale Se complica la cosa Irizil Estos tienen defensa De All Abort Estos tienen defensa De la magia Seguro Esto está cerrado, tío ¿Cómo se abría esto? Esto también tenía lore En plan Había como Especulaciones De por qué esta mujer Estaba aquí gritando Se puede llegar Si vas y caes desde allá Que no me acuerdo Cómo se hace Pero se puede Hala, curarte En el PvP No te curas Uy, se ha protegido Ah, es que tenía la otra Bueno Tampoco tienen tanta defensa La magia Mueren No mueren tan No mueren tan difícil Mueren bastante bien Corre, corre Caballito Esto se va a complicar De aquí a dos minutos Me van a percular ¿Qué dices? Muro invisible De nieve, además Estos dan bastante miedo Podría subirme la estreza Un poco Ya que el intelecto Ya está como al máximo Uy, esto sí que tiene resistencia No, es que no me ponga la buena No es que resista Es que me ponga la mala Nooo ¿Qué tal? No 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 ah, 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 ah no que mal Mucho mejor podría haber ido esta Ala, que aún quedan tres Mola porque parece inútil Y lo es Pero hace daño Te pasaría el paso, vale Y para no tener solo dos hechizos Uh, la bruja Uy, pues la armadura de la bruja es una pasada, eh No me importaría llevarla Para nada No me importaría nada llevar la armadura de la bruja Pues que no sé dónde la dan Oh, que bonito Buah, lo sube todo, tío Pero necesito la... El daño Vale, ok, cámara No No Uh, que duro ha sido eso Grebas de caballero pontífice Madre mía, me están dando un montón De objetos Ah, pues yo quiero la... Es que me molaría un montón la armadura de la bruja Pero justo el casco no Justo el casco no Está aquí, está ahí gritando la... La bicha esa Esa es Uy, que feo Pues eso, había como mucho... Mucho olor de por qué gritaba la... La cacharra esa Pero cómo se baja ahí, por cierto O sea, no lo tengo claro No es por aquí No se bajará ahí Ya veremos Desde luego solo queda seguir adelante Decía que había perdido a su hijo Que no quería ser lo que era Que no sé qué, que no sé cuánto Yo qué sé, no tengo ni idea Estos son... Este es Bord Y esta es... El boss con más carisma del juego The Dancer Vale Ok, capilla Si todo sabe bien Henry tiene que estar aquí Henry Ok Preparados que viene mucho olor, eh Oh, pensé que podría ser tú Nunca conseguí encontrar a Tora Para mí, para mí, para que la chica Allá Ah, me haría bien May the flames Ah, me haría May the flames Ah, me haría May the flames Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri Sigues viva, gracias a mí Bueno, ¿esto por qué? Lore Prueba de pacto Mantenido Esto porque si no mataba a esa tía Esa tía iba a matar A A Henry Y la iba a hacer mi esposa Pero de una forma mal Y no queríamos eso Y esto invoca una persona A Hall, invocamos a Hall Tiene el spawn de las tormentas Vamos a invocar a Hall Venga, vamos a invocar a alguien Solo para tener a alguien invocado El problema es que este hombre va a creer Que yo voy a ir a por el pontífice Pero no puedo ir a pontífice Porque hay una puerta que está cerrada Así que hay un pequeño problema con eso Quizás se lleve un chasco Pero yo invoco por invocar Hola Hall ¿Ves? Creo que hay que ir para allá Cuando no hay que ir para allá Entiendo que me seguirá Entonces enseguida verá Que no se puede ir Por aquí todavía Ay Eso no nos vamos a olvidar Verdad Espera, un momento Sí Melodía es el dragón Vale Hall Lo que te he dicho Esto está cerrado Vale Está cerrado No podemos ir Lo siento Hall O sea No invoco para que sea más fácil Porque igualmente me lo iba a pasar Invoco porque Yo que sé Para que se haga un poco divertidillo ¿Hasta dónde podemos arrastrar a este hombre? No entiendo por qué lleva ese arma Ese arma no vale Se supone que no vale Para Para luchar de normal Oh, la espada curva Perfecto Gracias Hall Bueno, me ha seguido alguien Muchas gracias Hay que ir ahí Espera un momento Quiero coger eso Eso es un anillo en teoría bueno A ver Anillo de agarre mágico Esto A ver Haces más daño con magia Puede ser Wait for it Aumenta el ataque de magia Para el uso de la situación de daño O sea, haces más Lo mismo que la corona Haces más daño con magia Pero Recibes más daño En general Puede estar bien Si ahora me voy a subir Solo vitalidad Puede estar muy bien Así que Seguramente me lo acabe poniendo Eh Vale Un grande titanita Oh 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 Un espíritu Vive un espíritu Oh 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 ¡Holm! ¡Vaya! Es que no puedo ayudarte, tío Va contra el PvP de este juego Yo respeto las reglas ¡Madre de Dios, Holm! ¡Qué paliza te acaba de dar! ¡Holm! O sea, lo bueno de esto es que El siguiente después de Holm soy yo ¡Eh! ¡Eso es uno de los de azul! Lo siento, Holm Ah, se está pegando con un... Con los caballeros Espera, espera, espera Hostia, menos inútil ha sido, ¿no? Dos spas, curvas del caballero Pero no hacéis tan guarros No ataquéis los dos a la vez Es que así, claro, normal Yo voy a ser justo Yo no voy a atacar Yo voy a ser justo ¿Ves? Claro, él también ha bebido Estos Si se los mata a los dos Yo ya me doy... Me pego un tiro ¡Madre mía! ¡Qué injustos que sois, amigos! Eso no se puede hacer, ¿eh? Eso está muy mal, ¿eh? Él no cumple las relevas del PvP Pero porque le estáis acosando ¡Dios santo! ¡Bueno! ¡Eh, eh, eh! A mí no me metáis en esto Yo veo el combate Pero yo no ataco Tengo el de sentarme Vale, creo que mi amigo ha muerto Así sí Así sí Tampoco me puedo curar No me voy a curar Voy a ser justo ¿Por qué no le he hecho magia? ¡Oh! Bueno No se ha matado a los tres Podríamos haberle matado a su Nos hubiéramos metido los tres a pegar Pero he querido ser justo He querido ser justo Me, 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 me O sea PvP PvP El PvP es así Tienes que luchar con... Sin beber estos Y sin Y de uno en uno, tío Si no es muy injusto Vale, pues por ahí no nos queda nada Mis almas, pero Cuántas llevaban, ¿no? Ya sé cuántas llevaban, da igual Mis almas, no importa Si a las cuantas fueran No valían tanto Como un buen PvP Lista de oscabele Esto es la lista de una orden Creo Es un... Es... Es online Es que ya digo Lo online de Dark Souls 3 Pues no me... No me interesa Lo online de Dark Souls Pero... Entiendo que hay gente que sí Hay que respetarlo Hay ciertas reglas Y una de ellas es que Ni puedes usar Estus Ni... Ni puedes usar Estus Ni puedes... Combatir más de uno a la vez Pero... Hueso de regreso Pero este es el bueno fragmento De hueso de ceniza Si ya tenemos otro También la cosa ¿Podemos hacer primero Aldrich O primero Jorm? Yo haría primero Jorm En realidad Por la... Por el hecho de tener la fuerza De los niveles que me dé Jorm Para Aldrich Porque si Aldrich voy a ir a mano En 25 minutos dejamos de jugar ya Aquí hay perros Ojo Creo recordar Que había perros Sí, hay perros Había ¿Tiene cabeza humana? Sí Tiene cabeza de... De calavera Que turbio He hecho una calavera Me ha seguido alguien Pero ni siquiera estaba viendo el directo Porque no había... O sea, no había nadie Véndolo Lo cual es raro Pero oye ¿Quién soy yo? Esta zona es horrible Porque hay objetos Pero no son muy valiosos No puedes fijar A estos enemigos No los puedes fijar Y me cuesta Tres golpes de katana Matarlos Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Vale, no suben las escaleras Espero Ah, me dejaba ahí un objeto ¿Cómo era muerta esta persona? Oh, pues sí que suben A ver Va para allá Va para allá Ahí sí que suben Qué horror Yo creía que antes no subían estos Puede ser que aquí está la de la mujer Que grita Coincidía un poco Está ahí ¡Mírala! Qué asco das Yo creo que Coincidía Ah, vale O sea, vení por aquí Eh, ah Pero sí, sí O sea, es por aquí Pero no sé dónde No es aquí Es en otro sitio, tío Más centellante Que no se usa para nada Pero bueno Ya la tenemos Uh, lo se ha despertado Jeje, como me la ven en los invisibles funciona Bueno, la que ha gritado es esta Hola ¡Maga! ¡Maga! ¡No! ¡Uh! ¡Qué gamberra! Había otra Ha venido mi familia Vale Pues a seguir Ah, esto otra vez No Entonces, ¿cómo se va A la mujer esta? Es lo que no sé Puedo ir corriendo Si tampoco me apetece mucho Ponerme otra vez a Aquí viene un objeto Ah, no Era abajo What? Ah, me ha cogido No sé cómo lo veis Porque casi me mata Entero ¡Ja, ja! Y ahora Wizard, Harry Pero están viniendo Muchos La verdad es que Uno solo no hace mucho Pero si se apelotonan Como estos Joder Son invisibles Tengo uno detrás Jope Vienen un montón Vale Poco a poco Y dónde está la mujer Que llora La evangelista Que llora Es que no sé Llegará a ella No hay nadie aquí No Ah, te va a matar A ti primero Vale Vale Que va sangrienta Puedo hacerme un arma de sangre Uf No me quería caer Es que no sé Ya digo No sé llegar a la señora esa Es que es como ahí Pero no Es como para allá No sé llegar a la señora Que llora Tiene que haber una forma Pero yo no la sé Nunca la he encontrado Nunca la encontraré Eh Vale Ojo ahora Porque esto es un cadáver Pero esto no Anillo del sacrificio Quizás sea ahí No Eso es lo que digo Si es más allá del puente Vale Entonces Capital profanada Capital profanada O Aldrich Y vamos a Capital profanada No me va a dar tiempo A llegar en este episodio Seguro que no Vale Algunos de estos Están vivos Me suena Qué horror de bichos Bueno aquí Si no habías matado Al Si no habías matado Al bicharro Aquí bajaba Aquí son los archivos Del duque Probablemente Al bicharro Me refiero Al Al dragón gigante Este Si no lo habías matado Aquí caía Debe de ser Para allá Pero jamás No lo sé Nada aquí ¿No? Va a acelerar un poco Esto ha mejorado La stamina Creo Nunca la he usado De hecho La capital profanada Está por allí Bastante bien Vale Una cosa Es que me tengo que quitar Uno de estos Para ponerme Me quiero quitar uno de estos Para ponerme El de ¿Cuál era? Este No El agarre mágico Es que claro Clorancia es muy importante Tío Clorancia es como un must Siempre Bueno no es por aquí Creo Creo que por aquí es la Que por aquí es lo otro Por aquí es Para ir allá Que para Que para hacer la capital profanada Primero hay que ir por aquí No acuerdo bien Ay Me he equivocado Así sin querer Escremento reciente Bien Estos no son ningún problema Estos no hacen nada Vaya Tan pronto lo digo No me han hecho nada Cenizas con excrementos Bueno Eso también se puede Tal Ojo Está arriba Ha subido Se ha buggeado Y está arriba Precioso La he buggeado Y la he metido arriba Oh no 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 Pensaba que estaba muerto Ostras estaba Ostras What a horror Estaba convencido De que lo había matado Bueno Pues no Vaya hombre Tengo un estos Un estos de ceniza Creo que para usar Madre mía Que horror Que horror Voy a ir corriendo Ahora Es que Ojo Que si voy corriendo A lo mejor Me matan Que si dan 3 golpes Como no lo he podido matar Y si todo hubiera ido bien Aquí estaría el cebolla Pero como todo ha ido mal Eso para estos Y nada más Estoy convencido De que es por aquí O no Espera A lo mejor es otro sitio Ay creo que es el otro sitio Madre mía que tonto soy Si es el otro sitio Es el otro sitio Me acabé Solo dos Vale Fragmento grande La verdadera cosa es Eres capaz de pegarle Antes que el te pegue a ti Y porque aquel no me ha disparado Ahora si Voy a por ello Perdón No quería mencionar Eso sigue existiendo El vape tío Son negros No son plateados Oh dios No Creo que me han cerrado Vale Oh no fastidies Oh Que pensaba que estaba por dentro Voy a volver por las almas Porque son muchas Pero Porque son un nivel entero Es que son un nivel Es por aquí entonces Pero aquí está La Vale Si Pero ahí está La La catacumba Y tal Vale A ver Viéndola ahora No me va a dar Ni para Aldrich Que desastre Aldrich Sullivan No me ha dado Ni para Sullivan Que mal A ver si No es que Ya hasta Sullivan Ya No son 10 minutos A Sullivan no llegan 10 minutos Me temo que no Pues he fallado En la questline Del cebolla Tío No lo he hecho mal En algún punto Es que es muy rara Hay que hacer Es muy rara Ostras que todavía me mata Ah ya no está Este aquí No reaparecen Estos Adiós Este no ha reaparecido Aquí había uno Pura nostalgia Al momento este Está aquí verdad No No está Pues que raro Que no reaparezcan Adiós Adiós Me ha dado cosas Oh dos fragmentos grandes Ah es que puedo Mejorarme las armas Todo lo que necesite Hasta que me pida Trozos Que va a ser ya Tanta vuelta Pa que No lo sé Ah porque aquí Hay un objeto Con cierto olor Son todos buenos Anio del león Anio del león De Ornstein Martio de Smout De Smout Bendición divina Eh Que hace Que hace el anio del león Refuerza contra ataque Con arma estocada Anda Meto Congelación Vale Pues al driss No vamos a llegar Pero No sé dónde está La siguiente hoguera Tío O sea No sé cómo de cerca Está la siguiente hoguera Si sigo por aquí Y no vuelvo Para atrás Creo que cerca Creo que hay un atajo Aquí al lado Me suena Me suena Me suena bastante Que hay un atajo Aquí cerca Si no muero Hay mini magos De hecho estos no renta Atacarles De estos Es sudar Me muero Guaya Pues Tanto rollo Y al final 24.000 almas Más todavía Que asco Ahora sí que me Ahora sí que me da Mucha pereza Ya me quedan 5 minutos Eh Voy a hacer un último intento Y ya está Antes de perderlas Ahora en teoría Los caballos de plata No tendrían que estar No lo sé No sé por qué Ahora en teoría No tendrían que estar Así que Tendría que usar El hueso de ceniza Que tengo Tendría que hacer Tantas cosas Por eso necesitas Los 24.000 Se necesitan ¿Están aquí o no? No No están Qué raro Que estos Despaunen ¿No? No sé No veo por qué No veo por qué La verdad Pero vale Ok Lo que tú quieras Flecha de alma Pequeña ¿Dónde están Mis almas? No Qué asco Da, ¿eh? Uy, qué asco Da el maguito Tú Es que la magia Me hace más daño En serio Ahora Te voy a volver Me ha dado mal Me voy a matar Me voy a matar No Horror Me muero No me lo creo, tío No me lo creo, es que no me lo creo Qué horror Se acabó, me he visto un hueso Llevo hasta allí y he visto un hueso No puede ser, qué asco de perros, tío Qué asco de perros Es que no puedes ni hacerles magia Ni lo otro, madre de Dios, qué asco de perros En el siguiente episodio Me dará para la capital y ya En el siguiente episodio capital Y en el siguiente Sullivan Y si llego más allá de esas dos cosas Me ven con un canto en los dientes Ay, podría haberme tomado el Estus ¿Quién regenera el Estus, por cierto? Las siete Voy a usar un hueso, no voy a seguir No, porque me van a volver a matar Tengo huesos Se acabó El directo Ya estoy cansado Hoy 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 me ha dado duro el cansancio A ver Viralidad Por tres mil Por tres mil me cojo otra Lo cierto, quiero ver lo que me dice Yuria ¿Me dará? Sí De estamina Porque me sube la oscuridad No entiendo Ah, lo que va me sube la oscuridad Es que esto ya ¿Ves? Ya no escala tanto He hecho mal el orden Bueno, objetos Objetos varios Y ahí Logan No tengo más tomos mágicos No te puedo dar más Al mago, digo Es decir Sí, sí Tira, tira, tira Todavía no puedo imbuir la otra Al final me voy a quedar con la Guchi Katana Y ya está Ah, me faltan almas, tío Vale, como va a ser una Esta de Me la voy a llevar este Ya está Cinco mil bien No ¿Tengo carbones? No, no Ah, pues Si tenía esto Tito, tío Eh Nah, siete Siete tres No, esto no La Guchi Hasta aquí Trozo En serio Qué mal Un fragmento grande Bueno Vale, pues lo vamos a dejar aquí Bueno, de anillos De anillos es que Es que no es mejor ninguno De los que me han dado O sea, este El agarre mágico Pero claro Que me quito Solo tengo tres ranuras de hechizo, ¿no? Un momento Pues no me he subido más el aprendizaje Me tendría que subir más Solo tengo tres, ¿ves? Tendría que subirlo más Vale Bueno, lo vamos a dejar aquí Ale Eh Creo que tengo que quemar todavía Ceniza Sí Se me olvida esto Vale, lo dejamos aquí Un saludo a todo y hasta la próxima Muchas gracias por haber estado Y próximamente más Adiós